Muy buenas tardes, se acabó este calor que nos está devolviendo finales de verano. Bueno, bueno, se acabó, por lo menos le quedan las horas contadas porque a partir de mañana entra un nuevo frente. De hecho, ese nuevo frente lo que va a hacer hoy es traernos muchas nubes a todo el noroeste del país y mañana ese frente va a repartir precipitación por todo el norte del país. Mañana, por tanto, día lluvioso en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco y también en la zona del litoral de Barcelona y también en el Golfo de Valencia. Insistimos, sobre todo, mañana ese descenso de las temperaturas. Y hasta entonces, fíjense cómo están.